Buen día, recién salgo de mi casa y me encuentro con esto. Calle cortada, poligrillo trabando ahí al tráfico, y acá adelante una carpita turca y una especie de cartel. ¿Qué me perdí? A ver, otra carpita más. ¿Qué va a pasar acá? A ver. Lo están montando ahora. Mirá. Guarda que se le cae el ámbil. Ahí están bajando las cosas. Recién ahora, mirá. Están montando un escenario o me parece. A ver, está bajando los cositos para adelante. Ah, mirá. Muebles. Veamos cómo están a full. Mirá. Mirá. ¿Qué pasa acá? Grupo Electrógeno. Maratón Barrios Creativos. ¿Qué es esto? Mirá. Fíjense cómo montan. Fíjense cómo montan. A fuerza, Dios. Frontera oeste, lado S. ¿Qué hace? ¿Qué será? Las telas. Ahí van llegando. Cargado hasta las pelotas Mirá Mirá, ¿qué va a haber acá? Los palitos Mirá cómo arman los palitos Son puestitos Mirá, se ve que compraron todo nuevo, ¿eh? Mirá, ¿qué es lo largo? Mirá, ¿qué es lo largo? Más cosas Más cosas Mirá las mangueras ¿Y la policía dónde está? Mirá Cositas Más fierros Gastronomía Otro grupo electrógeno Mirá cómo pasan todo prolijo Los cables Para darles electricidad a todos O sea que estos estuvieron laburando de temprano toda o toda la noche Ahí tenés el grupo electrógeno que va a la caja Todo como corresponde Muy profesional Mirá las chatas de laburo Palito Otro grupo Electrógeno Electrógeno Mirá los cartelitos que se mandaron a hacer Calle de las Artes Escénicas Los puestos Mirá Calle Festival de Arte Kill ¿Qué cazos es esto? Ahí van a montar otra cosa ya Otro arco más acá Opa Otro escenario ahí Otro grupo electrógeno Un escenario acá Gracias por venir Mirá Mirá Acá ponen mirá Barra de contención para la gente Así que bueno Me voy a trabajar Y todo esto pasa En el barrio en el que trabajo Mirá cómo trabaja Ahí están montando Otro escenario más Allá está cortada la calle Dale pues esa gorda Por Dios Es un Muppet Bueno Más tarde ampliaremos a ver De qué se trata esto Hasta luego Hasta luego Más tarde Yo Más tarde